un poquito, un poquito, y vale que es un poquito un volante muy buena me toca firmar en Guatemala y cuando llego me dicen hay un tico que es un volantazo muy bueno y lo acaban de contratar y te voy a decir, es volante, tico, voy sin ver y ya tengo compañeros de cuarto y todo bueno llego y era el famoso Andrey Campos el famoso, bueno, entonces cuando nos dan la casita, el apartamento estaba el cuarto de él al fondo salía para entrar al mío y había una puerta sin, nada más el marco, el marco, no había puerta y quedaba la cocina y la salida entonces normalmente yo me levantaba en la mañana y huevito plátano, un buen desayuno una frutita, ¿sabes? preparaba todo metía todo en la basura y tapaba porque los mosquitos, como no tengo puerta, donde yo me acostaba esos moscos eran una cosa del diablo y todavía Andrey se pone a hacer desayuno dinosaurio y le echa a la basura deja la basura abierta con todos los hidratantes que se tomaba todas esas vitaminas que se tomaba esos moscos crecieron así imagínense que yo estaba acostado una mañana y yo voy a levantarme a hacer desayuno y vuelvo a ver así por la puerta y pasó un mosquito así con un plátano al hombro con un plátano al hombro y eso no, lo mejor es cuando estamos durmiendo le quitaron la cobija oiga, 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 pero ¿sabes? venía esta claro ya, Cristian aquí hay una bala aquí hay un mosquito aquí ya, y estamos hablando de un plátano no era un banano, era un plátano a veces baja el frío y la noche un grado cero y me acuerdo que estoy ya pasando el primer frío pero yo donde estaba, dormido yo estaba acostado, Cristian, aquí y aquí los bichillos dormidos y cuando me levanté para ir al baño me levanté para ir al baño me hicieron así que la cobija qué me jacharon los tres mosquitos hasta frío tenían no le digo, me hicieron así hacían así se echaban todos los hidratantes y bajaban ayer los otros de la comida y los otros de esos que uno se... desde que crecieron como André Campos todos los de Unilife él ya fue el genio que inventó